Buen día. ¿Ah? Alarma. ¿Qué pasó? Hora de continuar el viaje. Hora de continuar... Ah, un ratito más, déjeme. ¿De verdad prendiste la cámara? Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nos encontramos ubicados en el pronto COPEC de una localidad que se llama Lampa. Hicimos el primer tramo desde nuestra querida ciudad de Chillán rumbo a Coquimbo. Y anduvimos... Estoy mirando aquí mi mapita porque me quedo dormido, ¿eh? Anduvimos cerca de 440 kilómetros y nos detuvimos acá después de que cruzamos Santiago por la autopista central. ¿Quién era? Desviando a la izquierda en algún momento y tirando por General Velázquez. Perfecta, excelente, salvo por un par de conductores imprudentes que la consideran autopista de carrera. Hay que tener mucho cuidado cuando sucede este tipo de cosas, amigo mío, porque ustedes tienen que posesionarse por la pista central. Hay tres pistas. Recomendamos que se posesionen por la pista central porque de esa manera lo pueden adelantar o por la derecha o por la izquierda los impetuosos de siempre. Eso siempre va a pasar. Bueno, el pronto COPEC saliendo estamos como a 40 y tantos kilómetros de Santiago hacia el norte en un sector que se llama Lampa. Ahí ustedes pueden detenerse en un pronto, bañarse, tomar desayuno, tomarse un café y continuar rumbo al norte. Veníamos de la Cinco Sur, que le llamamos nosotros. Cruzamos por General Velázquez en Santiago y de ahí ya caemos a Lampa, pero Lampa está hacia el interior, a 11 kilómetros hacia el interior. Se llama Lampa, Batuco, este sector. Ahí está el pronto COPEC donde estamos detenidos. Ahora vamos a hacer el próximo tramo hasta La Ligua o si no, directo a Las Vilos, que de aquí nos están quedando unos 177 kilómetros aproximadamente hasta la localidad de Las Vilos. Y de ahí, otro tanto, hasta Coquimbo, en total deben ser unos 420 y tantos kilómetros los que nos quedan. Es como la manera de hacer un tramo no tan matador y que a la gente puedan disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Ventana, un espacio para mirar nuestra realidad. La Ventana, a través del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chancó, de lunes a viernes, desde las 18 a las 20 horas y de 19 a 21 horas en Argentina, en nuestras aplicaciones móviles y redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 Una recomendación de ruta. Traten en lo posible de instalarse el más tiempo que puedan detrás de un camionero. Porque de esa manera van a ir más seguros. Los camioneros hacen para acá, tienen mucha experiencia en esta ruta y ellos trabajan y ellos trabajan la ruta con mucha responsabilidad. Amigos míos, primera etapa cumplida, apúntase ya Sandrita Ahí está Coquimbo y La Serena como un todo El Estadio Bicentenario se aprecia, la Cruz del Tercer Milenio Y un mar metido entre medio, cierto, de este emplazamiento urbano Que cada día crece, crece, crece y presenta una muy bonita alternativa de destino turístico Aquí estamos, misión cumplida Gracias Totito, cero problemas, hemos llegado a nuestro destino Y a partir de mañana a ponerle bueno, como decimos allá en el sur, con la promoción Infinite Power En la región de Coquimbo todo se termina con la pantilla ¡No señores, te equivocados! Vengan al mercado ¿Cómo se ve que el mercado es? El negrito máximo El negrito máximo Oye, aquí hay tutti y cuantos, unos pececitos desde así hasta así Unos congrios espectaculares, aquí nos encontramos En el puesto de que estaba listo a 5A y 5B Más que la gente está en Coquimbo, mira Ahí alcanza para ti, para tu señora, para tu bolera y para tu suegra Alcanza para Santiago Bocala, para Paula Santiago Bocala, para Fabián Monzón, para la gente de San Rafael Tienen que puro venir a esta región de Totimbo Y ensalzarse las chineses, porque de las pláticas de Nejo de Mar A menos del río que no, del sur del río Ustedes pueden escuchar todo esto acá ahí ¿Y dónde tengo? Y si ellas tienen visto acá en el caso de Bocala, todos los días Decidió a las señoras, de la 8 a la 108 ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? Fueron que estuve en una cazadora que no... Hola, hola La gente que está aquí en el puerto a veces es la verdadera, ¿no? Sí, alguna. Y todos se la ven. Deja desde el tiempo, amigo mío, para todos los que nos siguen a ver en la web, que hoy en esta hora tuviste una cárcel, buscándonos en el puerto para dejar el fruto de familia. Con mi amigo, Rarito, ¿cómo se llama usted? Agárese, 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 ¿cómo se llama? Con Hualdo Muñoz. Con Hualdo Muñoz, saluda a los amigos allá. Con Hualdo Muñoz, en Caleta, Guayacán y con el vuelo. Ah, el lobo acá abajo. Mira. Hola, chicos. Mira, mira. Ahí hay como que se acabe una foto con el lobo. Caleta, Guayacán. Acababan de ver el video de ustedes donde estábamos jugando con el lobo y con los pelícanos. Bueno, aquí encontramos un restaurante bien interesante. Se llama El Rincón de Jenny. La atención es muy expedita. Hoy día es un día miércoles a la hora del almuerzo y estaba con bastante público. No tuvimos que esperar más allá de unos 12 minutos para que nos atendieran. La sepsia, 100%. Ambientación, 100%. Atención a la mesa, 100%. La presentación del plato, 100%. No estoy poniéndole demasiado. Y he pagado mi cuenta como cualquier otro cristiano que llegó ahí. La contundencia de los platos es tan grande que no pudimos comernos todo lo que aquí se estaba dando en el menú del día. Y el precio, muy, muy razonable para toda esta cantidad. No es caro, amigos míos. Y todo de primera línea. Ahora, en el tono natural, envidiable. ¿Qué quiere que le diga? Así que, timbre, recomendado. Rincón de Jenny en la Caleta Guayacán de Coquimbo. Ahí está. Viajar a lo natural te permite vivir experiencias únicas. Queremos que disfrutes de este viaje virtual. Un atractivo con más de 15.000 visitas al año te permite una experiencia audiovisual de primer nivel. El Complejo Planetario Malargue se ubica en un predio de una hectárea y media de extensión, donde se encuentra un conjunto de cuatro modernos edificios. Al ingresar al predio, desde el lado norte nos encontramos con el centro de informes y el mostrador de venta de entradas, las cuales son de un costo verdaderamente accesible. Hacia el este se encuentra el segundo edificio, con la administración y la sala de conferencias, desde donde se accede al planetario. En el tercer edificio, que se extiende de norte a sur, encontramos el Museo de Ciencias. Y por último, el cuarto y más notable edificio ícono del Complejo El Planetario, una pirámide azul que alberga la sala de proyección, con capacidad para 65 personas cómodamente sentadas en butacas inclinadas para tal fin. La visita al Complejo comienza con un recorrido guiado. Podés conocer los tres relojes de sol que posee el planetario. Un calendario solar meridiano, el reloj de sol analemático y el reloj de sol ecuatorial. Los visitantes son recibidos con el domo iluminado y música dispuesta por el operador del planetario. El sistema digital utilizado por el Complejo posee dos características destacables. Primeramente, es posible proyectar digitalmente funciones a domo completo con espectaculares visualizaciones que cubren todo el campo visual, dando la sensación de inmersión. Y por el otro, tener un sistema de interacción en tiempo real, capaz de recrear el cielo a voluntad. Terminada la función, pueden adquirirse varios recuerdos en el segundo edificio, justo en la entrada al túnel de acceso al planetario. Malargue se ha convertido en la ciudad anfitriona de un ambiente científico motivado. Desde el más pequeño al más grande, pueden descubrirlo. Pronto podrás vivir esta experiencia. Dirección de Promoción y Políticas Turísticas. Municipalidad de Malargue. Ciudad Amiga. Fundada en 1905 en el paraje Los Compartos de General Alvear, la bodega Faraón fue un hito arquitectónico para la región, pero fundamentalmente la cuna de la revolución tecnológica para la industria del vino en todo el planeta. Este espacio lleno de historia, donde realmente los inmigrantes dejaron una huella, pero una huella que trascendió en el mundo. Este multiespacio hoy es un atractivo turístico. Recuperada en 2016 por la comuna de Alvear, Faraón es hoy un multiespacio cultural y educativo abierto al público y fue declarado monumento histórico por el Honorable Congreso de la Nación. Las visitas guiadas están durando aproximadamente los 45 minutos, pero depende también muchas veces del mismo turista y a veces se pueden llegar a extender hasta una hora y media o dos. Tenemos un bus turístico abierto para todas las escuelas del departamento. Los niños son los mejores difusores y los que mejor van a crear una conciencia turística en lo que es el departamento y ellos lo van a poder transmitir mejor, creo que hasta veces los grandes. Lo que estamos viendo es el fermentador continuo de Cremaschi. Fue una revolución para la época porque sirvió de inspiración, fue un puntapié para futuros fermentadores. Entonces entra la uva por abajo y el vino sale por arriba. A su vez arriba del todo se va retirando el orujo y en la parte superior, perdón, tiene una parte cónica. Esa parte cónica junta las semillas y esas semillas se van retirando también periódicamente. Entonces era un proceso continuo. El ingeniero Cremaschi lo hizo una patente mundial y empezaron a copiar este fermentador. En 2012 cierro la bodega, presenta la convocatoria, hasta el 2015 que entra en remate. Cuando se rematan las cosas que se venden, que desocupan todo, sacan todo, se llevan, lo que no se llevan lo rompen. Eso fue lo que más le valió. Y después, bueno, yo pensé, esto no se abre nunca más. Guardé muchas cosas de Cremaschi. Compré a la municipalidad y un día apareció Walter y bueno, tuvimos una charla con él y acá estamos y las cosas están ahí en el museo. Víctor Cremaschi era amante de la cultura egipcia y del arte. Por ello, en su interior puede hallarse un mural del genial Carlos Alonso, pintado en 1952 o la Esfinge de Ramsés II, con el rostro del propio Cremaschi, tallada por Mariano Pagés, junto a frisos de piedra, donde se relata la historia de la vitivinicultura. Tenemos la posibilidad de contar con una sala solo para la Bienal. También tenemos diferentes salas, como la Sala de los Toneles y el Zoom, que abrimos las puertas para todos los artistas que quieren hacer exposiciones. La intención es que este espacio abra una puerta al arte, no solo al vialense, sino también al arte nacional. En 2019, luego de ser aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y ambas cámaras legislativas, Faraón fue declarado Monumento Histórico Nacional, logrando la revalorización patrimonial del primer sistema mundial de vinificación continua, que cambió para siempre la forma de hacer vino. Marcó un antes y un después en la industria del vino, por eso hoy esta bodega se transforma en un monumento nacional abierta para la atención de los turistas. Bodega Faraón, Monumento Histórico, Patrimonio Cultural de los Salviarenses para todo el mundo. Bruna Faraón, Monumento Histórico, Matías Faraón, Monumentoujá Pasa que el helado artesanal de Marula, una buena docina, es un alimento, ¿viste? ¡Suscríbete al canal! Continuamos por la costanera, una inmensa, inmensa playa, con gente, no bañándose, sino que caminando, haciendo footing, ciclismo también, hay una ciclovía muy bien habilitada, que lo más probable es que llegue hasta la misma serena. Fíjense que la vía es muy expedita, hay que tener cuidado, sí, amigo mío, porque hay mucho paso de cebra, y aquí la gente entra al paso de cebra, y el vehículo tiene que estar muy atento, así que la recomendación de ruta sería, en este caso, no acercarse mucho al vehículo que va adelante, para evitar algún frenado violento que pueda significar una colisión múltiple con los vehículos que vienen detrás de nosotros. Muy, muy, muy bonita la ruta, alternativa gastronómica, y al lado, restaurante Ruca y Lolo, Tolo, la lobera, mediterráneo. ¡Suscríbete al canal! 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 necesitamos, no hay 93 de densidad, ¿qué significa? 1% de azúcar, un vino seco, que es lo que ustedes vieron, que tomaron el aroma y todo. Este es el alambique. Acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos, este segundo proceso, que le vamos a sacar el alcohol al vino, con el alambique. Nosotros lo usamos a leña directa, como se hacía antiguamente. Nosotros la leña la cosechamos nosotros mismos. Nosotros tenemos eucalipto, entonces nosotros lo cortamos a 20 metros de altura y lo vamos cortando 10 cada año, y al tercer año ya volver a cortar los otros y cosechamos. Nosotros tenemos que cosechar nuestra leña del año 2018, porque la trabajamos seca. Acuérdense que nosotros tenemos que perder la línea de carbono, porque nosotros tratamos de trabajar lo más limpio posible. Si tenemos andeña húmeda aquí, ¿qué es lo que vamos a intentar? Vamos a dejar a todos los crecimos llenos de humo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, vamos a lanzar la leña acá, se pone la leña, se trabaja con la leña ahí. Una vez que tenemos la leña prendida en el alambique, vamos a traer el vino. El vino este alambique hace 100 litros de vino, se va a calentar, va a llegar a 90 grados. A 90 grados va a trabajar parejo por tres o cuatro palitos. Esto es menos que una salamandra. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? El alcohol, el vino se va a calentar, va a empezar a hervir y se va a empezar a evaporar el alcohol. Todo lo que se va a evaporar el alcohol. Yo le voy a colocar un 10% de agua aquí. ¿Escuchan? Así es, nada más que eso. ¿Por qué? Porque yo necesito que el alcohol es más liviano, va a subir. Yo necesito que me suba puro. Entonces, todas las impurezas van a bajar porque yo le voy a dar un porcentaje de enfriamiento a ese vapor. Pero no lo voy a condensar aquí. Si yo lo condensas aquí, lo pierdo. Se me devuelve. Entonces, tengo que ser precavido en esa parte y darle la temperatura que yo necesito para que las impurezas que son más pesadas bajen. Va a pasar, todo el alcohol va a pasar por aquí en forma de vapor y aquí yo le voy a dar un 100% de agua. ¿Ya? Y aquí yo voy a enfriar 100% y voy a condensar. Y aquí, ¿qué lo que me va a salir? Aguardiente. Y aquí yo lo voy a sacar y lo voy a clasificar en tres procesos, que es cabeza, corazón y cola, como todas las pesqueras. Pero yo lo voy a hacer diferente. Los diez primeros minutos va a ser de cabeza, que es un impuro. Pero ese me va a ayudar a limpiar todo el conducto. ¿Ya? Ese es un alcohol de 90 grados que sale por diez minutos. Yo lo voy a tirar al impuro. ¿Ya? Después de los diez minutos voy a cambiar acá y voy a cambiar a corazón. ¿Corazón qué significa? Es el alcohol que yo voy a usar para hacer el pisco. ¿Ya? Es el alcohol. Yo no hago doble destilado ni triple destilado. Yo hago un corazón cortito, bueno, de buena calidad del principio, de primera actividad. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a colocar el alcoholímetro? El alcoholímetro me va a marcar 85 grados. Voy a trabajar el corazón de 85 grados a 40 grados. Chiquitito, cortito. 22 por ciento de los 100 litros. Nada más. Poquito alcohol. Me va a salir de corazón. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? Una vez que yo termine los 40 grados, voy a volver a cambiar porque voy a seguir trabajando en alambique y lo voy a cambiar a cola, que es otro impuro. Y ese me va a llegar hasta 5, 8 grados, depende de la calidad del vino. ¿Qué es lo que voy a hacer con la cabeza y la cola? Lo voy a juntar a un recipiente plástico. Voy a esperar pasar el vino gotas, que es el primer vino. Voy a terminar con el vino gotas, voy a empezar con el vino prensa, lo voy a terminar y voy a pasar los impuros al final. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer con los impuros? Lo voy a rebajar con agua, dejarlo a 18 grados, 15 grados, y lo voy a volver a repasar por el alambique y lo voy a volver a sacar el corazón. ¿Ya? Y ese alcohol también va aparte en guarda. ¿Me entiendes? Todo va aparte. Y aquí yo voy a hacer una guarda ahora. Yo no hago doble destilado, no hay tiempo destilado, solamente corazón como era antiguamente. Ahora vamos a hacer una guarda. Esta como abrimos la puerta cada rato, debe tener 10, 12 grados aquí va bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la guarda? Nosotros, aquí llega el impuro por un lado y llega el corazón por acá y de aquí repartimos para todos lados. Nosotros guardamos el puro roble francés blanco. Es una madera más porosa. Eso, ¿qué es lo que significa? Que va a ser, aparte de que sea porosa, lo va a dar mayor oxigenación. Y es lo que nosotros necesitamos para nuestro alcohol. ¿Ya? Pero a la vez también creo que nos va a dar menos tiempo en barrica, va a ser un alcohol frutoso. Y a la vez va a ser máximo amarillo ámbar. ¿Ya? Más clarito. Más tiempo en barrica, ¿qué es lo que vamos a tener? Un alcohol amarillo óro. También lo que vamos a tener es un fuerte golpe a madera que lo va a secar, que lo va a dar un buen 45 que hacemos nosotros. Y una mayor oxigenación. Eso es lo que vamos a tener nosotros en la guarda de la madera, en madera roble francés. Nosotros usamos puro roble francés blanco, nuevo. Este roble, ¿qué es la diferencia con el roble americano? Que tiene el roble americano, tiene menos porosidad, menos oxigenación y me quedaría un pico medio parecido al que está en el supermercado hoy día, que sería lo que nosotros no queremos hacer hoy día para nuestro pico. Bueno, la guarda va a depender de los tiempos que nosotros lo queramos hacer, alcoholes de cinco años podemos tener. Ojo con la guarda, con el roble, el roble también se nos puede pasar la mano y nos puede pasar la papeleta de que los quede un poco amargo. Entonces nosotros también después cambiamos a roble. Bueno, neutro. Ahí vamos a mostrar algunas maderas que tenemos. Porque ahí uno va trabajando esto, al final de cuentas uno lo va trabajando a medida que esto es como un híbrido, hay que crearlo bien. Si un día se olvidó uno de cambiar los pañales, al otro día el niño está cocido. Así que es lo mismo acá. Hoy día aquí no hay cosas que se puedan esperar para mañana. Esto hoy día, hoy día sea sábado, domingo, feriado, hay que hacerlo. Aquí hay que levantarse a veces a las 3 de la mañana según la temperatura que tengamos en la noche para podernos poner los ventiladores, los enfriadores. Esa es la idea de nosotros. Aquí tenemos guardado solamente aguardiente, ¿ya? Solamente aguardiente, las dos variedades de uva siguen intactas. La idea es mantener el aroma en el 40 que es el trozo y en el seco que es la madera. La ventana, un espacio para mirar nuestra realidad. La ventana a través del 101.9 en Cauquenes, 97.9 en Chancote, lunes a viernes desde las 18 a las 20 horas y de 19 a 21 horas en Argentina, en nuestras aplicaciones móviles y redes sociales. Turismo por la tierra del asado y el Malbec. Paso Pehuenche nos une. Alvear te espera. La propuesta turística es fiel a nuestro eslogan. Sentirás alvear en cada momento vivido y en cada kilómetro recorrido. Te contaremos nuestra historia y las leyendas de este pueblo joven y pujante. Disfrutarás de nuestras canciones, nuestras danzas criollas y nuestra excelente gastronomía. Vivirás tu propia aventura mientras te deleitas con paisajes únicos, desiertos, campos, valles y montañas de los más variados colores. Y el albergue se hará a metros del río Atuel, en acogedoras cabañas, rodeadas de un hermoso y amplio parque con piscina de temporada. Todas las unidades cuentan con wifi, ropa blanca, vajilla completa, TV por cable, aire acondicionado, frío calor y accesibilidad para personas con capacidad motriz disminuida. Además, incluimos pensión completa en restaurantes de la zona, desayuno, almuerzo y cena, visita y recorrido al complejo Casas Vivas, lugar habitable hecho completamente de árboles en crecimiento, territorio que sorprende por donde se lo mire, día completo con almuerzo, asado a las brasas o chivito, dependiendo de la temporada, con bebidas, ensaladas y postre. Experiencia de trekking por la zona, con el cuidado de expedición 4x4, Nevado Aventuras. Visita museos locales y recorrido por la mítica Bodega Faraón, monumento histórico nacional, Templo del Vino. Vive Alvear todo el año, Alvear te espera, siente Alvear. Teléfonos de contacto, móvil o WhatsApp, Marcelo, Mario. Denominación de origen, tercera y cuarta región. Solamente se puede hacer fisco en la tercera y cuarta región, en cualquier parte del país se puede hacer aguantriente. ¿Ya? Nosotros tenemos la denominación de origen, nosotros cómo vamos a hacer el fisco, lo vamos a traer en el corazón de nosotros, acuérdense que empieza el 85 y termina en 40 grados, su promedio es 65 grados. Lo vamos a traer acá, cada cien litros de aguantriente, nosotros le vamos a aplicar, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Agua. Lo vamos a rebajar con agua. ¿Ya? Lo vamos a rebajar con agua, nosotros usamos agua purificada, bueno le estamos haciendo el medio comercial a la ventura, pero es una agua muy buena que nos va a salir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cada cien litros de aguantriente le vamos a aplicar alrededor de 25 a 35 litros, ya con nosotros sabemos la dosis exactos. Y de ahí lo vamos a revolver con esto primero esta madera, ¿ya? Y después lo vamos a poner la copa y lo vamos a filtrar. Por dos horas y lo vamos a filtrar. Este es, este que se me quiere arrancar, este es un alcoholímetro, ¿ya? Este es una muestra de alcohol, este es un termómetro, este es un ejemplo y esta es la tabla. Acá arriba marca todos los grados de alcohol hacia abajo lo que es la temperatura. Quiero un ejemplo. Supongamos que tengamos 48, vamos a hacer con 48, ¿no? 48.0. Nosotros siempre vamos a hacer alcohol con 18 y 19 gramos, ¿ya? Entonces si yo voy a los 18 grados, me da 46.8. Entonces el pasado 45 le tengo más alto. Eso no nos pasa nunca a todos porque sabemos la dosis exactas del alcohol, ¿ya? Pero es una forma de tomar el grado de alcohol que va en la botella. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a enviar con esta callería. Esa máquina del año 1920 de nuestro abuelo. ¿Qué lo que hace? Levanta un flotador que tiene interno y ahí me corta por gravedad lo que va entrando y lo que necesito adentro y me va a pasar el desnivel a la botella y le saco la botella y se levanta la pipeta y se cierra la zona. Es como moderna pero es muy antigua. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Yo voy a colocar el corcho natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este corcho? Este es un corcho natural, pero también en algún lado de detalle. Entonces nosotros para cuando está duro lo vamos a remojar un poco, lo vamos a remojar y lo vamos a girar. Y va a salir, porque si no, van a quedar con la parte negra de la mano y el corcho adentro. Siempre hay que hacerlo girando, ¿ya? Siempre girando porque es un corcho natural, ¿ves? Un corcho moderno pero es natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Acá, vamos a colocar una cacha. ¿Termos contra ahí? Calor. La vamos a colocar aquí. Se alinea. Esto es el unanaje. Se transforma, se enchufa. Calor. Y nos va a dar la terminación que nosotros queremos a la botella. Nosotros colocamos la etiqueta a mano, miren. La etiqueta empieza acá y termina justo la burla. Ahí se ve que tiene lo mismo la cantidad de la botella, ¿ya? Ya. Se coloca acá, se cierre, y se coloca la etiqueta. Este es un pisco 45, madera. La barrica da color. Entre más tiempo en barrica va a ser más amarillo oro. Menos tiempo en barrica, amarillo oro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ves? Este es un pisco 40, madera. Este es un pisco, o sea, 45 madera. Este es un pisco 40, es frutoso. Este pisco fue en abril a la primera cata nacional, solo fue su primer lugar. Fue una cata internacional, sacó medalla de oro y estuvo a cuatro décimas de sacar medalla de oro en Bruselas. O sea, para nosotros la medalla es un honor de verdad, pero en realidad lo que nos importa es que el producto que ustedes van a probar, van a tomar, van a degustar, que sea súper agradable y sea diferente de lo que hoy día está en Europa. Los invito ahora a hacer una degustación. ¿Les parece? Bueno, ahora, desde la región de Coquimbo, nosotros los yo los voy a invitar a degustar nuestro pisco Doña Josefa. Primero que nada, un pisco 40, frutoso, que lo vamos a degustar en una copa. Este es un pisco súper frutoso, poco tiempo en barrica. Es un pisco muy aromático y es un pisco de 40, frutoso. ¿Ya? Es un pisco Doña Josefa, 40 grados. Ahora, les voy a dar degustar el siguiente pisco que hacemos nosotros, que es 45, que es un pisco madera. ¿Ya? Este es un pisco añejado en madera, 18 meses. Es un pisco que es de 45 grados, con harta madera. Este es, si lo podemos tomar, no tiene mucho aroma, pero sí tiene un asentamiento de lo que es la madera. Pisco Doña Josefa, los invito para que lo puedan degustar y lo puedan llevar muy pisco exclusivo, acá en el Valle de Elqui, en la zona de Pisco Elqui, zona piquera de las partes altas del Valle de Elqui. ¡Gracias! 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 Aquí es donde se hace la magia, donde se construyen los barcos piratas y donde se reparan las embarcaciones de pesca. Como usted puede ver ahí, tenemos dos embarcaciones piratas que van a salir para el verano del 2000. Ahora estamos pasando frente a lo que son los comedores de Coquimbo, donde usted se puede venir a servir una rica empanada, un rico santo de pescado. Con gran distensión, el guía genera una estructura de conversación con el turista, que lo hace muy fulgurioso y simpático. Pero sí va describiendo perfectamente todas y cada una de las alternativas que se van presentando para el turista dentro de este viaje bien especial y distendido con toda la familia. Los valores son absolutamente exequibles y también la seguridad está muy bien planteada con respecto a todo lo que son las normas que establece la policía que tiene que ver con la marina y las embarcaciones. Así que, simplemente reiterar la invitación para que ustedes puedan disfrutar en familia de un viaje en esta hermosa región de Coquimbo. Ahora estamos entrando a lo que es Capitanía de Puerto, acá donde está la bandera chilena. Acá están los marinos. Los marinos son los encargados de velar por toda la seguridad en el mar de todo ser humano. Son como los carabineros, pero en el mar. Acá contamos con la patrullera mayor, la 16-16, la patrullera Coquimbo. También contamos con el Zodiac, llamado Arcángel. Este es el Zodiac o la lancha más rápida que tenemos acá en Coquimbo. Imagínense, estamos en esta opción y queremos llegar a Serena. Solo se demora 3 minutos. Es bastante veloce. Ahí está. Ahí está. Venga rápido, ¿todo ahí? Venga rápido. Ah, ¿dónde está? Ah, tiene que andar patrullando. No está. Bueno, ahora estamos entrando a lo que es el puerto de Coquimbo, donde tenemos estas dos grúas, la roja y la verde. Ya no están en uso, ya que los barcos mercantes que llegan acá al puerto de Coquimbo traen sus propias grúas. Como usted puede apreciar, este barco mercante trae sus propias grúas. También el puerto de Coquimbo cuenta con estos dos barcos negros, con neumáticos a los costados, estos llamados remarcadores. Los encargados de atracar esta grande nave, ya que por su propio medio no lo puede hacer. Bueno, el puerto de Coquimbo tiene 300 metros de largo, 11 a 15 metros de profundidad aproximadamente según el nivel del mar. ¿Ustedes saben lo que se importa aquí del puerto de Coquimbo? ¿Una fruta? ¿No? No, 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 no hay guanano. Bueno, lo que se importa aquí del puerto de Coquimbo es la uva, el pisco y el concentrado de cobre. ¿Para qué sirve el concentrado de cobre? Para la mayoría de cobre y el cable de oléctrico. Este barco está cargando lo que es el concentrado de cobre. ¿Hasta dónde puede cargarse este barco del concentrado de cobre? Como ustedes pueden ver, tiene dos colores de pintura diferentes. Donde termina la pintura roja y empieza la azul, hasta aquí se puede cargar este barco del concentrado de cobre. Imagínense, bastante. Este barco aproximadamente mide 100 metros de largo. Y aunque ustedes no lo creeran, su tripulación no es más delicioso a 22 personas. No necesitan más. Por su tripulación, este barco. El puerto de Coquimbo, a futuro se va a ampliar. Se va a ampliar 500 metros más al norte. Hasta donde se ve el barco semelvido. Allá, 500 metros. En la actualidad, el puerto de Coquimbo tiene cabida para dos barcos como este. A futuro va a tener cabida para cuatro o cinco barcos como este. Imagínense, bastante. También este barco cuenta con un mini submarino. Ese submarino Salmón. Este es el submarino de rescate. Si llegas a hundir este barco, toda la tripulación se sube al submarino y sale inyectado hacia atrás. En el submarino tienen todo lo que ustedes se imaginen. Tienen comida, muñequiflables, playstation, de todo. De todo lo que ustedes se imaginen. También el puerto de Coquimbo cuenta con estas máquinas azules con plomo. Estas son las correas transportadoras. Las encargadas de llenar este barco del concentrado de cobre. Bueno, esta bodega roja, la bodega azul que tenemos más atrás. Este es el actual patio de cobre del puerto de Coquimbo. Donde se guarda, se apila, se apila todo lo que es el pisco, el concentrado de cobre y la uva. El antiguo patio de acopio del puerto de Coquimbo lo tenemos acá al frente. Donde están las blancas con negras son gaviotas y esos son los pelícanos los que ayudaron al nebo. Es el antiguo patio de acopio del puerto de Coquimbo. Es el antiguo patio de acopio del puerto de Coquimbo. ¿Viste el marco de la pitata? ¿Ustedes han escuchado hablar o han ido a lo que es el barrio inglés? ¿Han ido al barrio inglés? ¿Conocen el barrio inglés? Bueno, para la persona que no conoce el barrio inglés, el barrio inglés es un lugar bohémico. Ese hombre, á negocio, el barrio inglés es un lugar bo Larsen Tullo. ¡Gracias! El paro es el tercero más antiguo en Sudamérica y porque se le llamó a Celerde Romina para un poco de poder, ven, abran su imaginación y miren hacia el paro. Debajo del paro tenemos una roca que parece caparazón, donde termina la estalera, hay otra roca que parece la cabecita. ¿La vieron? Bueno, para la persona que no la vio, fúmese algo y la verde corona, hasta corriendo la del paro. Ahora, para los niñitos que se portan mal, que no se comen la comida y que no le hacen caso a los padres, van a terminar igual que el niño chico que tengo colgado arriba en el primer mastro. Así van a terminar. Si, 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 si. Un poquito. Vale, vale. No, no, no. 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 No, no, no.